Estamos con Carolina Escobar Sartre, poeta, escritora, directora de Asociación Alianza y también comentarista de varias publicaciones nacionales, internacionales y ha ganado algunos premios de algunas otras ferias internacionales de libro preguntándoles sobre la importancia de las ferias de libro para los países en Latinoamérica para las mismas poblaciones y sobre todo en la línea del acceso a los libros a la población. Si alguna esencia tiene la palabra es la transmisión, rompe mundos, nombra mundos, abre espacios, abre brecha en ese sentido nos puede servir en múltiples dimensiones, nos puede servir para preservar un orden o para romper ese orden y creo que el diálogo entre las propuestas de la palabra solo circulan en un lugar como este. En espacios donde hemos tenido tráfico de todos menos de ideas estamos restituyendo no solo a nivel de país sino a nivel regional la posibilidad de estos intercambios fundamentales de palabras, de ideas, de tiempos, de autores, de formas de ver el mundo y en espacios particularmente en Guatemala yo creo que es fundamental una feria de libro porque el año pasado se abrió un espacio en el ámbito del ejercicio ciudadano político con todas las presencias de la ciudadanía en las plazas luego de llevar a agentes del gobierno a la cárcel por temas de corrupción y como ahora, yo no sé si eso tiene que ver con una percepción de que ahora hay más personas viniendo a esta feria, si eso tiene que ver con esta sed de esperanza y esta sed de hacer país que tenemos en Guatemala y si eso tiene que ver con volver otra vez al nombre y a los autores que han nombrado esta Guatemala, esta región y el mundo en general cuando uno se conecta con los autores vuelve a hacerse especie, especie humana siento que no hay otra forma más pacífica, más sentida y además más emocionante realmente que a través de la palabra que nos dejan en los libros no importa si son ebooks, si son libros de papel, no importa lo que se está favoreciendo aquí es esta circulación de ideas esta circulación de visiones y mundos que a Guatemala que ha sido un país, fue un país silenciado por muchas décadas que ya no lo es, evidentemente estamos en otro momento pues nos cae como lo han dicho muchas veces y es un cliché pero así se siente cuando se abre una ventana y empieza a entrar aire fresco estos espacios donde hay mundos nombrados siempre son aire fresco en países donde ha habido históricas dictaduras intentos de golpe de Estado después luego estructuras corruptas que favorecen la impunidad y que favorecen esa complicidad del silencio es bienvenida y va a estar 10 días ya empezó el 14 y termina el 24 y es importante, hay de todo para todas las edades hay espacios para hablar de ideas hay espacios para encontrarse con gente que también, y si no se tiene plata para comprar un libro que además están baratos hay espacio para hablar en Guatemala necesitamos hablarnos los unos a los otros no lo hemos hecho, no nos encontramos nos enconchamos en nuestros espacios o además creemos tener la razón y estos son espacios idóneos para hablar de eso para poder disentir, para poder acordar simplemente para venirse a dar un abrazo en medio de libros que será mucho mejor que darse un abrazo en medio de balas gracias 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 gracias